Bueno, una nueva prueba más de la realidad de los chemtrails. Nos viene desde el otro lado del mundo, desde la Messe University de la Universidad de Nueva Zelanda. Estos tres señores son científicos y han realizado un estudio junto a la Universidad de Southampton que se llama Ingeniería Climática. ¿Qué piensa el público? Son el profesor Damon Chigar, profesor Malcolm Wright y Miss Pam Fitham. Y dice que investigadores de Messe University de Nueva Zelanda y la Universidad de Southampton, Reino Unido, han llevado la primera evaluación a gran escala de la reacción del público a la ingeniería climática. El trabajo está publicado en la revista Cambio Climático en la Naturaleza. Esta semana, 12 de enero del 2014. Estoy haciendo la grabación en 13 de enero, lunes 13 de enero del 2014. Por lo tanto, fue publicado ayer. La ingeniería climática es la manipulación deliberada a gran escala del medio ambiente para contrarrestar el cambio climático, según cuentan. Algunos científicos piensan que tal aproximación será requerida para combatir la incremental subida del dióxido de carbono en la atmósfera debido a que se queman los fueles fósiles. La ingeniería climática podría llevarse a cabo con técnicas que reducen la cantidad del dióxido de carbono en la atmósfera o que disminuye el paso de las temperaturas reduciendo la cantidad de luz del sol que alcanza la superficie de la Tierra. El coautor, el profesor Damon Teagle, de la Universidad de Southampton, dice Porque incluso el concepto de ingeniería climática es altamente controvertida no niegan que exista, sino que es controvertida hay una necesidad presionante de consultar al público y entender sus preocupaciones antes de que las decisiones políticas se hagan. El autor líder, el profesor Malcolm Wright, pro vice chancellor, es canciller de la universidad bueno, el colegio Macy, que es universitario de negocios dice que los intentos previos para que engage the public sería como meter a la gente en esto que la ingeniería climática han sido exploratorios en pequeña escala En nuestro estudio lo hemos sacado con métodos comerciales usados para evaluar las marcas y nuevos conceptos de producto para desarrollar una aproximación comparativa a la evaluación de la reacción del público a una variedad de conceptos de ingeniería climática La investigación consultó unos grandes ejemplos representativos en Australia y Nueva Zelanda 30 entrevistas en profundidad fueron llevadas y más de 2.000 participantes completaron una encuesta en línea El resultado muestra que el público tiene unas vistas fuertes negativas hacia la ingeniería climática El profesor Wright dice donde están las reacciones positivas es que están a favor de aproximaciones que reduzcan el dióxido de carbono sobre esas sobre las que reflejan la luz del sol Es un resultado golpeante y una pauta muy clara Las intervenciones como poner espejos en el espacio o poner partículas finas en la etratosfera no están siendo bien recibidas Procesos más naturales de brillar las nubes o mejorar el tiempo atmosférico tienen menos objeciones pero el público reacciona mejor para crear o capturar carbono directamente del aire Create Biochar Ahora mismo no sabría lo que es Biochar Pero bueno, ya se entiende la idea Sus colegas y con todas Pam Fitham de Macy dice Las respuestas son remarcablemente consistentes en ambos países con sorprendentes pocas variaciones excepto en una ligera tendencia a los respondientes mayores a ver la ingeniería climática más favorablemente Profesor Wright cree que dar al público la voz tan pronto en el desarrollo tecnológico no es normal bueno, es inusual, pero es incrementalmente necesario Si estas técnicas se desarrollan El público debe ser consultado Nuestros métodos pueden ser empleados para evaluar la respuesta en otros países y reaplicados en el futuro para medir los cambios en la opinión pública mientras estas nuevas tecnologías potenciales son discutidas y desarrolladas En realidad ya sabemos que ya están discutidas y desarrolladas Y bueno, la noticia ha padecido aquí Universidad de Southampton Es padecido Me he cambiado Es padecido lo que dice Deja de los enlaces Podéis utilizar el Google Translate o algún otro programa para traducirlo directamente si no conocéis inglés Aquí hay otra copia Ingeniería climática que piensa el público de ciencia diaria Y aquí, por ejemplo, esta es una página de una televisión de la India que pone estudio El público está en contra de la ingeniería climática Y aquí tenemos al profesor Wright Que en una entrevista en el Managuatu Standard Un periódico creo que de Nueva Zelanda Explica que la gente quiere que el clima se quede como está Y dice Alterando el tiempo El profesor de la Universidad de Maesay, Malcolm Wright Es el autor Bueno, el cabecilla autor Del nuevo investigación Que muestra que el público No le gustan las máquinas Que alteran el tiempo Si no existieran No haría falta hacer todo esto Bueno, aquí dejaré también el enlace Así que me parece Señores, señoras Que los científicos están por la labor Y por lo tanto Negar la existencia de los chemtrails Que vemos todos los días No es más Que una teoría de la conspiración Que no tiene nada a ver con la realidad La realidad es que Se están haciendo pruebas Se está alterando El clima Todos los días Científicos Universidad de Maesay Universidad De Southampton Esta es la realidad Y tal como es la realidad Pues así tenemos que comprobarla Gracias por ver el video Gracias por ver el video